¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Zona Acústica y queremos agradecer este espacio para poder mostrarles un poco de lo que es nuestra propuesta musical. Soy Viridiana Rivera, vocalista de la agrupación. Nelson Ochoa, director, saxofonista y guitarrista. Erick Ochoa, guitarrista de la agrupación. ¿Qué tal mi gente? Yo soy Williams, el baterista de la agrupación. Hola, ¿qué tal? Daniel Carrera, conguero y percusionista de la agrupación. Nosotros somos una agrupación originaria de Cunduacán, Tabasco. Ya llevamos 15 años, estamos por cumplir 15 años en este proyecto. Y pues comenzó como cotorreo, mi esposa y yo cantando en fiestas familiares. Se integró posteriormente mi hermano Hugo en el bajo eléctrico. Ya empezaban a salir los eventos sociales para cubrir algunas partes de la fiesta. Posteriormente ingresó Daniel Carrera, como prena percusión. De ahí se integró William, el baterista. De ahí Erick Ochoa, que fue el guitarrista. Y cabe mencionar que todos somos familia, sobrino, 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 esposa. Y primos también, el otro precusionista que no pudo venir. Pero fue creciendo de esa manera el grupo Zona Acústica. Ya dentro de los eventos sociales también empezábamos a meter nuestra música. En la mayoría de las veces un servidor o viridiana, componemos para el grupo. A veces William, igual que es un excelente compositor también. Anexamos a meter música de una o dos canciones por eventos sociales. Y fue como que empezamos ya a darle un poquito más de peso a nuestra propuesta musical. Como ya como tal Zona Acústica. Al inicio la gente nos confundía en nombre, decía Zona Acústica. Así hasta la fecha luego nos dicen Zona Acústica. Pero era parte del juego de palabras, ¿no? Ya ahorita nuestra propuesta ha crecido. Escuchamos, escuchan música en las plataformas. Ya dándole más peso a nuestra música, a lo inédito. Y pues es un gustazo estar aquí en tu programa desde la música. Voy a contarles en un lugar, la gran Atenas en la región. Y bueno, pues cabe recalcar que realmente, a pesar de haber iniciado de esta manera, yo creo que en el fondo siempre fue nuestro sueño tener esta agrupación, tener este proyecto y enfocarnos a lo cultural. Porque consideramos que es una música importante, parte de nuestro estado, parte de nuestras tradiciones. Y en muchas ocasiones como que se le deja a un lado. Entonces quisimos retomar todas estas raíces y todos estos sonidos de nuestro Tabasco de antaño también. Y irlo fusionando con instrumentación, con otros estilos de música, para formar el concepto que hoy tenemos. Iniciamos ciertamente ya hace algunos años con música arreglada, de alguna manera, covers. Pero siempre también fue la intención empezar a hacer nuestra música propia, autoría de la agrupación. Entre varios de nosotros nos encargamos de esa parte. Y ahorita les paso a mi compañero. Pues realmente la agrupación, como menciona Kiaviri, comenzó haciendo arreglos de canciones populares. Sin embargo, hubo un punto de partida en el cual surge esta intención de realzar las raíces tabasqueñas y los géneros también. Obviamente el tabasqueño tradicional fusionándolo con algún rock. Hay canciones que tenemos en Bossa Nova, algunas canciones pop con algunos tintes de jazz, se puede decir. Lo tradicional, utilizamos igual alguna instrumentación autóctona en algunas canciones, como en Azócale. Este, pero a un estilo propio. O sea, no tanto a lo tradicional, sino algo distinto. Algo que esté ya con otras fusiones, que es estilizado exactamente. Un tradicional estilizado, musicalmente hablando, claro. Sí, cabe mencionar que igual es muy notorio la diferencia de edades en los integrantes. Y creo que cada uno de nosotros vamos poniendo nuestro granito en la parte musical, pues, cómo funcionan las cosas. El maestro Nelson y la maestra Viri son los que escriben la letra y ya entre todos vamos como que aportando, moldeando la canción. Y pues, algo así, así va agarrando forma. Sí, pues, creo que todo esto es una mezcla de la imaginación de todos nosotros. Una fusión de la identidad de cada uno de nosotros. Nos vamos aportando, nos vamos dejando llevar por lo que a nosotros nos gusta. Y todo lo transmitimos en cada canción que hemos compuesto. La lírica de la música es una acústica, es netamente tintes tabasqueños. Lo que se busca es esa identidad. Pero no solo el recordar los grandes temas que ya están en antología tabasqueña de los grandes compositores, Pepe del Rivero, que son canciones muy conocidas a nivel mundial. En cambio, con zona acústica, lo que proponemos es esa lírica, esa cotidianidad del lenguaje tabasqueño, no ofensivo, sino de cierta manera arraigado a nuestra cultura, a nuestro léxico. Por ejemplo, una de las canciones que tenemos en la composición se llama Zócale, es un tema, es una palabra que justamente preguntando a los muchachos de 18, 17 años, pregunté, en algún momento pregunté que si conocían esa palabra. Ellos no conocían esa palabra, desconocían el término de Zócale, cuando esa palabra para nosotros en esta generación era muy común. Y decidimos hacer una poesía y la volvimos música. Y la lírica de zona acústica es justamente eso, rescatar esta cotidianidad, esta manera de hablar del tabasqueño, pero queremos hacerlo con música, fusionando el rock, fusionando un poco el jazz, el folk, y sin irnos tan lejos de la música de raíz como es la música de 6 octavos que decimos aquí los tabasquemos, el 6x8, que mencionan mucho los músicos tabasqueños. Y hacemos esa fusión de rock, con Eric en la guitarra, metiendo sintetizadores, instrumentos autóctonos, pero no nos alejamos de la lírica tabasqueña. Zócale significa apretar, ajustar, amarrar, abrazar, anudar. Y como es una sola palabra que se puede significar muchas cosas, decidimos hacer esta lírica de Zócale, aprieta tus sueños. Y también tenemos composiciones de despecho, porque el despecho existe donde sea, es universal. Y dentro de esas composiciones está Mujer de Piedra, que es un tema que hicimos con mucho cariño, con todo respeto. También a la mujer tabasqueña, porque la mujer tabasqueña, a pesar de todo, de todos los males, de los sufrimientos, ha sabido salir adelante con su carácter. Y así como ese, está también el tema Mi Cañita, que es un tema que le hacemos a la caña brava, de un producto tabasqueño también, que también es conocido a nivel mundial. El chorote, que es otro tema inédito del grupo, donde no tiene letra como tal, pero tiene la música, ejemplifica el proceso de donde surge la música de raíz, de arrancazacate o música de viento, y llevar el proceso del pozol, o cómo llega a ser un chorote, cómo llega a ser una bebida que nosotros disfrutamos. Ese es el mensaje que queremos dar, que queremos preservar en nuestra música, esa lírica, esa música, sin irnos tan muy allá, ni meter tampoco el reggaetón. Pero igual de una de esas podemos hacer una fusión, no estamos tan divorciados de las nuevas corrientes, pero sí queremos preservar esa parte de la lírica 100% tabasqueña. Y nuestra música la pueden escuchar en todas las plataformas digitales, y pues si viene mucho más música inédita de zona acústica, vamos ya a estar proyectando más música de nosotros, así que estén pendientes en todas las plataformas digitales. Como el sol que va quemando sobre la tierra morena, renaciente entre la sierra un murmullo y un cantar, pregonando en las veredas entre campos y maizales, va su vida entre costales, su gente, el porvenir, con su paja en la cabeza, tapalastro de perfil, manos limpias, manos negras, indio raza de marvil, cosecha del tiempo, celebra la vida. Y bueno, pues es muy importante considero mencionar que sí nos ha costado llegar al punto en el que estamos hoy, de poder dar a conocer en estas plataformas, y en este tipo de eventos, nuestras canciones inéditas, es algo que hemos trabajado mucho, que hemos dejado mucho de nuestro empeño, de nuestro esfuerzo en ello, pero yo creo que está rindiendo frutos, y es lo importante, pudiendo pisar algunos escenarios que para nosotros como agrupación consideramos muy importantes a nivel Estado, como lo es el Festival del Queso, el Festival de la Panetela, estamos a próximos días de asistir al Festival de la Butifarra, y tenemos también en el mes de noviembre, el Festival del Chocolate, y pues hoy nos estaremos presentando aquí, en el foro del Festival Ceiba, realmente consideramos que es una oportunidad y un orgullo, tener este espacio, para poder presentar y poder plasmar en la mente de la gente, parte de nuestras canciones, de nuestras letras, sobre todo del mensaje que queremos aportar, de manera social, y en cuanto a valores también, que va incluido en cada una de las letras, y pues yo creo que todos aquí somos soñadores, siempre lo hemos sido, tratamos siempre de ir innovando, de ir creando nuestras propias cosas, y en unos años yo creo que nos vemos en otros festivales, fuera del Estado, a nivel nacional, pero también, por qué no, en otros festivales, en otros países, y ya estamos tratando de crear estos lazos, de alguna manera irlo trabajando, porque también es un recorrido que tenemos que seguir, y estamos conscientes de ello, estuvimos hace unos días en Girando, donde pudimos conocer a muchos artistas talentosísimos, de aquí del Estado, y también del sureste de la República, de Sudamérica, estuvieron aquí en Girando, y pudimos yo creo que ir creando esos vínculos, también con algunos promotores, entonces, es lo que queremos ir trabajando, y estamos seguros, que nos van a seguir viendo por ahí en las plataformas, y en futuros festivales, que con gusto le vamos a avisar con tiempo a la gente, en donde se llevarán a cabo. Igual y queremos reiterar el apoyo a toda la gente, que ha estado detrás de Son Acústica, y con Son Acústica, agradecerles a todos, que desde el inicio, que ellos comenzaron hace 15 años, nunca han dejado de dar ese granito de apoyo, y esa proyección del grupo, agradecer a todos los lazos que hemos hecho también en el camino, yo fui de los últimos que se integró, a pesar de todo ello, me empezó a tocar ya varias experiencias, un saludo igual para la bandita de Ciudad de México, los Buenrostro, a los guerreros de Acapulco, que por ahí hicimos lazos, ahora andan girando, y pues estamos próximos a trabajar con ellos, igual mencionar que vamos a sacar, bueno, estamos recopilando un EP de varias canciones, autoría del maestro Nelson, arreglos de la agrupación y del maestro, que va incluidas varias canciones, referidas a alegóricas a las raíces tabasqueñas, como son el sonar de tambores, que es una alegoría a la danza del baila viejo, en Nacajuca, Amanecer, y con la otra Azócale, que es apretar el pájaro colibrí, igual a Leyenda del Colibrí, bajo el puente, a todas las lavanderas que ancestralmente se conocen, que lavaban al pie en el río, a mano y bajo los puentes, próximamente hay por ahí pendientes las redes sociales, Instagram, Facebook, cualquier plataforma streaming, igual a toda la banda que ha sido mentora también de Son Acústica, que nos ha apoyado, nos ha brindado este tip, a todo el staff del Festival Ceiba, que la verdad están comportando de la mejor manera, dándonos las facilidades, las comodidades, pues para llevar a cabo hoy la presentación, creo que no hay más que agradecer a todos, todo, todo, todo lo que, a la audiencia, que siempre nos ha apoyado, desde la música, ahí sí, Gislebarro, gracias por, igual, por brindarnos estos espacios de proyección, de la banda, que creo que, es lo que, hemos esperado, hemos esperado, ya bastante tiempo, que se va labrando más bien también. huele, maíz con cacao, bate, con mucha pasión, para, que salga el chorote, negra, de mi corazón, huele, maíz con cacao, bate, con mucha pasión, para, que salga el chorote, negra, de mi corazón, y bueno, les invitamos a seguir nuestra página, en Facebook, en Instagram, como Zon Acústica, el disco lo podrán adquirir, directamente, desde la página, y también en Spotify, tenemos el disco, en digital, y también invitamos, a que sigan la página, desde la música, este, podrán encontrar mucho material, de diferentes agrupaciones, y de nosotros, muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!